En este canal de YouTube he visitado decenas de mundos técnicos con granjas abismalmente épicas También me he llegado a convertir en un soldado militar durante 24 horas Eso te lo llegué a documentar en este video de aquí Una comunidad profesional de militares reales en Minecraft Aquel día quedé sorprendido Sin embargo, recientemente quedé nuevamente sorprendido con algo que no sabía que existía Resulta que, por increíble que parezca, en este videojuego de Minecraft Existe una gigantesca comunidad de fútbol Estas comunidades de fútbol se encuentran separadas por diferentes ligas Cada liga tiene sus propios jugadores, sus propios entrenadores, sus grupos de Discord y también sus propios nombres Como por ejemplo, TSM, Galaxy, Oxford y muchos otros más Pero de todas esas ligas de fútbol, existe una en específica llamada New Esta liga de fútbol me invitó a participar a un pequeño mundialito con diferentes países Por lo que en este video, verás como me entrenan para jugar en el mundial También conocerás el resultado de 7 partidos y el ganador del mundial Además de entender por qué la pelota en Minecraft se ha convertido en una vagoneta Y también aprenderás la historia de New, sobre cómo llegaron hasta aquí Así que pongámonos cómodos y disfrutemos de este video especial En honor a esta Copa Mundial Qatar 2022 Pero antes recordándote que te suscribas Y junto a llegar a 6 millones de subs Bienvenidos nuevamente a Bobicraft La interesante historia de la liga New empieza con el jugador Sao El actual capitán de toda la liga Escucha con atención porque él nos cuenta Que todo inició cuando él solo tenía 11 años de edad Como cualquier niño aficionado del fútbol Se la pasaba jugando este deporte Sin embargo, eventualmente El capitán Sao descubriría el juego de Minecraft Convirtiéndolo en un fan no solo del fútbol Sino que también del juego de cubos Pero ¿por qué no combinar los dos al mismo tiempo? Pues es en este momento donde el capitán Sao descubre que Se puede jugar fútbol dentro de Minecraft Pero eso sí, recordemos que Sao tenía solo 11 años Hace bastantes años atrás En ese entonces Minecraft no estaba tan avanzado como hoy en día Eso quiere decir que el fútbol de Minecraft Tampoco estaba tan avanzado Pues cuando el capitán Sao inició dentro del fútbol en Minecraft No habían mecánicas de pelotas realistas Y lo único que podías utilizar como pelota Eran pequeños slimes o incluso aldeanos Esto se podía lograr pateando a las entidades o incluso golpeándolas Dabas golpes hasta meter un gol Definitivamente esto era una mecánica muy primitiva Además pobre aldeano Los utilizaban como pelotas Lo bueno es que hoy en día ya no existen este tipo de maltratos Pues toda la comunidad futbolera Se dio cuenta que la vagoneta era una excelente pelota en el juego Pues la vagoneta no es ni muy pequeño que un slime Ni muy grande que un aldeano La vagoneta tiene un excelente tamaño Y es bastante cómodo para jugar Algunos programadores de plugins al momento de ver el potencial de las vagonetas Empezaron a mejorarlas Añadiendo a las vagonetas físicas realistas de pelotas Hoy en día con una espada de empuje Puedes controlar una vagoneta como si fuera un balón de fútbol real Siendo el servidor Universo Craft Uno de los servidores más grandes con la modalidad de fútbol vagoneta Pues si nos dirigimos a su servidor Y luego a la modalidad creativo Encontrarás una increíble cantidad de estadios de todos los tamaños posibles Sabiendo esto regresemos con el Capitán Sau Él empezó a practicar la modalidad vagoneta Convirtiéndose en todo un pro Hasta que en el año 2018 El Capitán Sau funda la Liga New Y en este también se unirían una enorme cantidad de jugadores Pero al igual que el fútbol Minecraft empezó a evolucionar de aldeanos A vagonetas con físicas realistas El Capitán Sau también mejoró su liga Pasaron de usar unas simples armaduras de cuero como uniforme A unos uniformes mucho más profesionales Diseñadas en formato de skins Definitivamente haber cambiado esas horribles armaduras teñidas Hizo que la liga se viera mucho más profesional Pero no solo mejoraron sus uniformes Sino que también hoy en día se lo toman tan en serio Que modifican la textura de la vagoneta dependiendo de la temporada En pantalla estarás viendo algunos de los diseños más épicos en estas vagonetas La comunidad de fútbol Minecraft ha mejorado tanto Que incluso hoy en día puedes llegar a escuchar algunos de los himnos nacionales dentro del juego Pues se suelen modificar los discos musicales para dar más realismo a todos los partidos Finalmente la Liga New nos dice que en un inicio Ellos colocaban carteles dentro del servidor Para avisar sus eventos y partidos Hoy en día esto ya es también mucho más profesional Pues ya cuentan con un servidor Discord donde anuncian todo El cual te lo dejaré aquí abajo en la descripción En caso de que quieras postularte para entrenar Y hablando de entrenamientos Creo que ha llegado el momento de que me veas entrenar con el Capitán Sao Para empezar a entrenarte y para que puedas tener mejor idea de cómo jugar En este momento el entrenador me dijo que lo dividirían en dos partes La parte física El cual se refiere a mi habilidad con el ratón y mi mano Y la parte técnica La cual se refiere a todas las jugadas que puedes hacer con el vagón Para empezar tía si te puede andar pegándole al vagón Ok doy vueltas pegándole Vale vale comprendo Más que nada intenta Darlo la mayor cantidad de clics Creo La mayor cantidad de clics posibles ok Mientras no le vas pegando te recomiendo tipo ir saltando como por llegar más rápido Ok o sea saltar y correr cuando está lejos Básicamente O sea por ejemplo yo hago así Uh bueno ahí me fui un poco a los hacks Pasé bastantes minutos golpeando la pelota para acostumbrarme a cómo jugar Hasta que el entrenador me pidió que golpeara la pelota y la elevara Vuelve lo que haces acá es esquinar el vagón y empezar a pegarle Hasta que se lo rebase el Vale o sea en la esquina le doy y Oh se está elevando vale vale Más rápido más conciso sin pausa va a ser mucho más córisto Lo tenés que esquinar y está Vale bueno primera fase slab conseguido No sé cómo voy a lograr tres bloques pero bueno A ver vamos a intentar Necesito años en práctica Tú puedes Bobbycraft dale Los primeros días Vamos Ahí estuvo Guau que complicado a las primeras veces eh Vamos ahora en esta lo hago rápido En esta lo hago rápido Ahí va Casi Dios Está doliendo la mano entrenador En este momento me di cuenta que era muchísimo más complicado de lo que pensé Me di cuenta que yo no tengo un buen jitter click Realmente sentía mi mano lastimada Y creo que se trata de tantas horas en el computador grabando videos Le pedí al entrenador que un profesional nos enseñara cómo lo levanta Velocidad Vale primero Vale Tercero Venga Ahí dos bloques Dos bloques y medio Tres bloques Tres bloques y medio Madre santa Lo máximo es tres bloques y medio ¿Cómo que hay más? ¿Cómo que hay más? Hay más ¿Qué? ¿Qué? Tres, cuatro, cinco, seis bloques Y hay más Hola bestia LOL Ok, ok, ok Esto si me ha sorprendido A continuación me explicaron lo técnico Y es que resulta que hay algo llamado el último golpe El último golpe consiste en que cuando se eleva Tú tienes que ser el último que golpea para tener ventaja Ostras Vale, 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 vale Acuérdate el salto Vale, vale, vale Ok, ok Eso es lo que Vale, más o menos Bien Más o menos, ¿no? Sí, eso también es cierto Ahora que mi entrenamiento había finalizado Empezó el mundialito Yo representaba a México Junto a mi compañero Kroll Y nos íbamos a enfrentar contra Portugal Ja, ja, qué guapo Bueno, lo primero, el himno de Portugal Y ahora el himno, ahora el himno de México Una vez que pusieron el himno de Portugal y de México Saludamos a Portugal Y empezó el partido ¿Estás listo, Bobby? Listo, listo Ahí adelante Vale, vale, vale Ahí está Este vamos atacando Subir, Bobby Vale, vale, vale Vale Vení Vale el córner ¿Le diste? Sí, fue el vení Vale, nice Let's go La partida comenzó de maravilla Pues mi compañero Kroll Hizo un tremendo gol a Portugal Y vamos 1-0 Estoy atrás tuyo Vale, vale, vale Tira Mía Ahí, te la paso hoy Buena, buena, buena Acuérdate de ir por Tipo, no te juntes a mí Vale, sí, es verdad, verdad Tristemente recibí una tarjeta de advertencia Porque me pegué en mi compañero Pero bueno, seguimos jugando Bien, voy Buena, buena, buena Me siento Messi ahora mismo, eh Cristiano Ronaldo no se compara Voy Bien, ahí Esa levantadita buena Venga, venga, venga Casi, casi, casi ¿El salto? ¿Ahora el salto? ¡Ah, no! Volé Pero unos minutos después Al momento de saltar Volé sin querer Y me sacaron tarjeta amarilla Hasta a los más profesionales De esta comunidad le pasa Así que no te preocupes No 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 pasa nada, compañero Todavía podemos Justo en los últimos segundos Portugal mete gol Y quedamos empate 1-1 Nos tuvimos que enfrentar a penales ¡Oh! Tengo mucha presión en mis manos En el primer penal yo fallé En el segundo penal Portugal falla Pero esto sucedió en el cuarto penal Esto está muy complicado, eh Es totalmente ¡Oh! ¿Eso fue? ¡Vamos! Con ese gol que hice en la penal Pasamos de ronda No me lo podía creer En mi primer partido Y lo ganamos Pero todavía faltaba mucho para la final Muchísimos países tenían que jugar Los siguientes fueron España Contra Argentina Los jugadores se posicionan Y arranca la partida Con la pelota Después de una intensa batalla España mete Un tremendo Golazo Haciendo que Argentina Perdiera 1-0 España fue El ganador El próximo partido Fue Alemania Francia La partida Arranca Desde un inicio Francia Ataca brutalmente Provocando un tremendo Golazo De parte de Francia Sorprendentemente Después de volver a sacar A los pocos segundos Francia Vuelve a atacar Brutalmente Haciendo Un tremendo Golazo El marcador Iba 2-0 Pero eso no se termina aquí Porque al momento de sacar de nuevo Justo en la parte final Los franceses Meterían su último Y tercer Golazo Haciéndolos ganar Con 3-0 A continuación Llegaría La partida Uruguay Brasil Los futbolistas Salen del estadio Y se posicionan A continuación Se escucharía Los himnos nacionales Y entonces La partida comienza Con el saque de Uruguay Los brasileños No se dejaban Pues tiene de los mejores jugadores De toda la comunidad futbolera Como era de esperarse Brasil termina Metiendo un tremendo golazo A Uruguay Desde la esquina Golazo El tiempo se termina Y Brasil gana 1-0 Después de que México España y Brasil Ganaran La semifinal iniciaría México-España Y Francia-Brasil Primero iba México-España Así que me tocaba jugar Dale Bobby Confío Confío Vamos Bueno Capitán es en medio Voy Juega bien España España está a tope Nos van a destruir Pero no pasa nada Yo estoy listo para mi gol Yo estoy listo para mi gol Si voy No Anda anda Tú ya Anda Esta FK Bueno 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 GG Vamos Quedé impresionado Pues con mi gol Íbamos 1-0 Nice Nice No España Uy 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 Lo hicieron muy bien Pero España no se dejó tan fácil Y metieron un gol Íbamos 1-1 Penales Penales No Nos fuimos a penales Pero afortunadamente Mi compañero Logró hacer lo siguiente Gol Gol Nice Nice Que grande Nos llevarás A la victoria Tengo que atajarse así Si atajo ganamos hoy Uh Vale Nice Lo tienes Lo tienes Lástima que no está No Ay 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 Ataje Ganamos Nice Vamos Ganamos Y México pasa la final Era turno de Francia y Brasil Brasil es el primero en sacar en esta partida Brasil se dirige rápidamente a la portería de Francia Y mete golazo 1-0 En los siguientes minutos de partida Brasil ataca de nuevo Y mete otro golazo 2-0 Termina el tiempo Y Brasil gana La final será México y Brasil Vamos equipo Tienes que sacar ahora mismo Todo Hoy es tu día Momentos legendarios De Minecraft Ya ha llegado el momento De ganar Ganciero Vamos Miremos Levantemos la patria Si Sacas Uh Estoy a caer mejor Vamos Vamos Este es muy bueno Se ve muy bien Se ve muy potente No Estoy yo Estoy yo Vale Oh my god Oh No me va a pasar No me va a pasar Uh Estoy ya No Oh my god Que locura Tristemente Brasil Nos mete el primer gol Brasil 1-0 México 0 Bien 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 No importa No importa No importa No importa Venga Se puede Se puede Se puede Ay amigo Va a estar muy difícil Meter gol No 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 Estaba yo mal Estaba yo mal Mara mía Mara mía Uh No problem No problem Brasil nos destruye Con otro gol 2-0 Si Brasil mete un tercero Ganaría Tú daré con todo No Ay no Amarilla Para mi Ah nos meten un gol Y perdemos Me acabo de dar cuenta Uh Ahí está Ahí está Ahí está Pero lo han hecho increíble Pues fija Para hacer mi primer mundial Creo que ha estado muy bien Hemos llegado muy lejos Justo a la final Así que Yo me quedo contento Con mucho honor Saludamos a todos los participantes Y jugadores Subimos al podio Y Al lado de la copa Que no ganamos Nos colocamos Las medallas De segundo lugar Nada pero nada mal Lo hemos hecho muy bien Mientras que Brasil Se posicionaron Como primer lugar Ganando la medalla de oro Y la copa mundial Tiene la copa Es humano No Pudo ser nuestra No pasa nada No pasa nada Bueno chicos Muchísimas gracias por la invitación El mundial estuvo muy divertido Gracias a A los tres En serio También muchas gracias Al saco de papas Por las tomas increíbles Y Esperemos Vernos En un próximo mundial Claro que sí Bye bye A la izquierda Tienes como fui militar Durante un día Y a la derecha Tienes un video sugerido Por el algoritmo de YouTube